De no creer, la Liga Belga protagonizó un fallo histórico desde el arribo de la tecnología al fútbol mundial. El partido entre el Anderlecht y el Cenk del pasado 23 de diciembre se repetirá por un error del VAR. El Comité Disciplinario de la Federación de Bélgica resolvió repetir un encuentro al considerar que anularon un gol injustamente al equipo visitante. ¿Pero qué ocurrió? A continuación en 10 te lo contamos. El arquero Kasper Schmeichel tapó un penal. Girasor, jugador del Cenk, envió el balón al fondo de las redes tras cazar el rebote, pero fue invalidado por invasión del área por parte del delantero. Sin embargo, lo que nadie advirtió fue que un jugador del Anderlecht también había incurrido en dicha infracción, por lo que el gol debería haber sido convalidado. En ese momento el partido se encontraba 0-0 y terminó 2-1 a favor del local. El 26 de enero la Federación Belga falló a favor de la demanda presentada por el Cenk, que acusó una mala interpretación del reglamento por parte del árbitro y los encargados del VAR, la cual influyó en el resultado. Ahora ambos equipos están a la espera de que la Federación programe la nueva fecha de este partido. Para vos, ¿qué otro partido se debería repetir por las malas decisiones arbitrales y del VAR?